Vamos a referirnos en este primer vídeo de Flamenco en Red a la periodización del flamenco, cómo dividimos en diferentes periodos la historia del flamenco. Hoy en día estamos viviendo una nueva época en la investigación, sobre todo debido a la utilización de los medios que nos proporcionan los motores de búsqueda de Internet, muchos periódicos, muchas instituciones han escaneado su material y lo han puesto a disposición de todo el mundo y esto es una herramienta muy útil para los investigadores, en concreto del flamenco, donde hay una época, sobre todo a partir de 1860 hacia atrás, que queda bastante oscura y sobre todo ha quedado esa época un poco al... cada flamencólogo ha aportado su visión y claro, las ideas están un poco dispersas. De diez años para acá, como digo, la investigación ha vivido, está viviendo una nueva época, están apareciendo muchos datos muy reveladores que de alguna forma nos obligan a realizar una nueva perspectiva histórica del flamenco y en el concreto de la periodización del género. Tendríamos un primer periodo que podríamos llamar de pre-flamenco, proto-flamenco, cuando el flamenco aún no existía como tal, pero sí bebía, bebió el flamenco después de esa música que se hacía en ese periodo, que es el periodo que va desde 1749 hasta 1812. ¿Por qué 1749? En ese año se cumplen, se dan una circunstancia muy importante para lo que es el desarrollo del flamenco, que es la llamada Gran Prisión de los Gitanos, cuando los gitanos de toda España fueron reunidos en los tres arsenales principales de España, a saber, el Ferrol, Cartagena y San Fernando, la Carraca. En 1749 vienen muchos gitanos de toda, sobre todo de la zona occidental de la península, aquí a la Carraca y, claro, esto, pues, de alguna manera propicia que la zona de la Bahía de Cádiz, pues, sea una zona donde hay muchos gitanos que sin duda contribuyeron mucho a lo que es la cristalización del género. Y esa época abarca, por supuesto, hasta 1812, pues, por poner la fecha de la Constitución de Cádiz, de la Pepa, que de alguna manera nos enmarca este periodo primero, podríamos decirlo, del flamenco. ¿Qué ocurría en este periodo? Realmente tenemos algunas citas literarias, como es el caso de José Cadalso, con las cartas marruecas, donde, pues, podemos observar que jazz, de alguna forma, aunque el flamenco no existiera como tal música, sí existían una serie de músicas, de cantos, de bailes, de toques de guitarra, que después contribuirían a la cristalización de los estilos flamencos, tal y como hoy los conocemos. Hay un repertorio importantísimo de esta época, que es el llamado de la tonadilla, la tonadilla escénica, que llamó el estudioso catalán José Subirá, en estas tonadillas, que eran pequeñas zarzuelitas, de unos 15 a 20 minutos, donde realmente el héroe de estas tonadillas eran los majos. Y el francés y los llamados currutacos, los también llamados orteras, pues, gente que era más propicia a las modas francesas e italianas, de la ópera, etc., que había en esta segunda mitad del XVIII, pues, la tonadilla, de alguna forma, es la contestación, vamos a llamarla indígena, a todo este movimiento. Hay un repertorio de más de 2.000 tonadillas, donde se conservan, pues, muchas de las melodías, no tenemos otra fuente, en esta época no existían las grabaciones, realmente no sabemos cómo sonaba esta música, pero claro, estas partituras nos proporcionan una música que después podemos ver que contribuyeron estas músicas mucho a lo que fue después el género flamenco, como es el caso de los polos, como es el caso del zorongo, como son las jotas, como son los fandangos. Estas músicas de origen americano regresan a España, después la propia jota española, las seguidillas, que es el número principal de estas tonadillas, pues, se va amontonando, por así decirlo, un repertorio inmenso que nos mantiene, de alguna manera, informados sobre cómo era la música en aquella época. Este periodo, pues, abarca estos 60 años, pues, ya digo, en la tonadilla tenemos la principal fuente de información y nos refleja una realidad de cómo aquellas personas en aquella época eran muy importantes a la hora de generar nuevos estilos musicales. Si hay una ciudad, aparte de Madrid, que es donde se realizaban estas tonadillas, si hay una ciudad que es protagonista de todo este proceso es Cádiz. Cádiz aparece continuamente citado en las tonadillas como el modelo de la majeza, de la sal, de la gracia. Y ya en esa segunda mitad del siglo XIX fue muy importante. El segundo periodo sería el que va de 1812 hasta 1847. ¿Por qué hasta 1847? En esa fecha encontramos, que se ha descubierto hace poco, como el 6 de junio de 1847 aparece un anuncio en un diario madrileño con el título de cantante flamenco y habla de Lázaro Quintana, el cantante del género quitano, aplaudido en todos los lugares de Andalucía, especialmente en Sevilla y en Cádiz. Lázaro Quintana, que a su vez era el sobrino de Luis Alonso, el famoso bailarín bolero, según ha descubierto el investigador Antonio Barberán, que a su vez podría ser también el sobrino del planeta, del famoso planeta, según nos está haciendo también ver el investigador Manuel Borquez. La figura de Lázaro Quintana, aunque no aparece normalmente en los estudios de flamenco, como digo, en los últimos diez años ha cobrado una energía muy grande este nombre, ya que lo encontramos ya desde los años 20 del siglo XIX en Cádiz interpretando música preflamenca y ya como cantante flamenco. Hay que tener en cuenta que esta fecha de 1847 es la primera vez en este periódico que aparece la palabra flamenco relacionado con la música. Dice cantante del género flamenco, cantante del género gitano. Como saben, gitano y flamenco eran entonces sinónimos. Este periodo se caracteriza por la cristalización de ciertos estilos como son los polos, como son la rondeña, como son la serrana, la liviana, las seguidillas de Pedro de la Cambra, que hoy la llamaríamos liviana, malagueñas, rondeñas, etc. Una serie de géneros que realmente están mostrando las bases de lo que después era el género flamenco. Destacan también los jaleos, es la época de los jaleos. Se hace el jaleo como música, un carácter musical. Entonces, de alguna forma, todo entra en jaleo. El jaleo de Cádiz, el jaleo de Jerez, uno de los más famosos. El jaleo de la Gariana, que cantó Paquirri el Guanté, precisamente también en ese año 1847, aquí en los teatros de Cádiz. O sea, el jaleo, más todos estos estilos que he dicho, contribuyeron sin duda a lo que después fue el género. La tercera etapa sería la que va desde 1847 hasta 1864. Esta es quizá la etapa más importante, donde aparecen figuras como el Fillio, como el Planeta, Juan de Dios, Farfán, estos cantaores, que muchos de ellos tenemos pocas noticias, pero sí sabemos que eran ya cantaores de flamenco. ¿Y por qué hasta 1864 este periodo? Porque es el año en el que regresa de América Silverio Franconetti. Silverio fue una persona fundamental en la historia del flamenco, ya que lo profesionalizó. Entonces, este periodo que va del 47 al 64, de alguna forma, son los años en donde cada vez más van cristalizando los estilos que después reconoceremos como flamencos. El siguiente periodo lo llamamos, la flamencología lo ha llamado normalmente, la época de los cafés cantantes, que es el que va desde 1864, por la Vuelta de Silverio, hasta 1922, que es cuando se celebra el concurso de Cantejondo de Granada, organizado por Manuel de Falla, por Lorca, etc. Este periodo de los cafés cantantes es fundamental, ya que es la profesionalización del hondo, del flamenco, del cante, y también de la guitarra y del baile. ¿Qué ocurre? Que en los cafés cantantes tenemos, como decimos, a Silverio Franconetti como principal promotor, aunque los cafés cantantes ya existían de antes, ¿no? Tenemos noticias, desde los años 40 y 50 del 19, ya aparece cierta actividad, vamos a decir, flamenca, en los cafés de Sevilla, de Jerez, de Cádiz y de Málaga, principalmente, y, como no, también de Madrid, donde la actividad flamenca desde los orígenes fue muy grande. No olvidemos que esta noticia que hablamos de Lázaro Quintana, del 47, aparece en un periódico de Madrid, en una actuación en Madrid. La época de los cafés cantantes, como todo el mundo sabe, es la gran época del flamenco, donde aparecen, pues, las grandes figuras que después harán de este género lo que hoy es. Es la época donde los estilos cristalizan definitivamente y podemos decir que entre el 64 y el 22 se crean todos los estilos que hoy conocemos. Quizá alguno se quede fuera como la Colombianas, por ejemplo, que es un estilo ya de 1930, una canción de Pepe Marchena que se hizo estilo flamenco, pero el resto de los estilos, las soleares, las engrillas, las bulerías, las cantiñas, las alegrías, etc., los tientos, los tangos, todos estos estilos cristalizaron como géneros flamencos a partir de 1864 y ya en 1922, con el concurso de Granada, estaban totalmente... Se grababan los discos, ya se actuaban en los cafés, estaba el flamenco, por así decirlo, hecho. Otro periodo, que es un periodo corto que va del 22 a 1936, la fecha de la Guerra Civil que de alguna manera no solo truncó la vida de España sino, por supuesto, también la vida del flamenco. Este periodo que va del 22 al 36 muchas veces se ha hablado de él como el periodo de la ópera flamenca. Aunque la ópera flamenca como tal género no aparece hasta el 27, ponemos la fecha del 22 ya que con el concurso de Granada falla, lo que quería era recuperar un repertorio que supuestamente se había perdido. Claro, él puso una condición que era que no se podían presentar profesionales al concurso cuando el flamenco es un arte de profesionales. ¿Qué ocurrió? Que le dieron el premio a un viejecito, a Altenazas, que había conocido a Silber y conocía a los cantes y a un niño que era Manolo Caracol, entonces pues no pudieron dar los premios que querían. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta que el flamenco al ser un arte de profesionales y tú no dejas concursar a los profesionales pues entonces se quedó bastante desierto todo. Este periodo del 22 aunque falla, dijera que se estaba perdiendo es el periodo de Tomás Pavón, es el periodo de Pastora Pavón, la niña de los peines, de Manuel Vallejo, de Pepe Marchena, grandísimos cantadores que nos muestran como el flamenco ni muchísimo menos estaban de carencia. El periodo que va del año 36, el siguiente sería del 36 al 54, 36 como comienzo de la guerra civil hasta el 39 los flamencos trabajan donde les pilla la guerra. El caso de la niña de los peines por ejemplo o de Imperio Argentina les pilló, perdón, de Pastora Imperio les pilló en Madrid y allí se quedaron casi toda la guerra como pasó la argentinita aunque la argentinita logró irse a París y después a Nueva York. Ya regresaría en el 45 la pobre metida en un ataúd ya que falleció en Estados Unidos. Este periodo que va hasta el 54 la fecha la marca pues la llamada Antología Dispavox un disco, unos discos que grabó Perico del Lunar Padre el famoso guitarrista que había sido guitarrista de Chacón y de los grandes en la época digamos de la ópera flamenca y de los cafés cantantes y él se encarga de la dirección de una antología que se da marcará un antes y un después en la historia del flamenco. También es esta época la vuelta de alguna forma a los orígenes con el cantador por ejemplo Antonio Mairena que empieza a hablar del flamenco gitano andaluz que lo auténtico es lo gitano que los que no son gitanos no pueden cantar ahí comienza una época un poco convulsa para el flamenco donde los no gitanos son de alguna forma apartados de la vida flamenca o no son tenidos en cuenta y bueno pues el predominio del cante gitano Mairena no dudo que tuviera buena intención pero claro Mairena era heredero de toda la tradición de los cafés cantantes y de la ópera flamenca hasta qué punto él conocía los cantos anteriores a todo esto porque ellos decían que la comercialización del flamenco había dado al traste con toda la con toda la pureza la supuesta pureza del flamenco y que esta profesionalización se la había cargado entonces él quería recuperar aquella tradición gitana donde la pureza imperaba no sabemos hasta qué punto pues Mairena podía él conocer aquellos cantos que hacía más de un siglo que habían desaparecido de alguna forma él impone una forma de hacer flamenco una forma de cantar que hoy sirve como modelo de pureza aunque ¿cómo cantaba el planeta? ¿cómo cantaba el fillo? esto nunca lo sabremos ya que como digo no existen grabaciones ni partituras que nos puedan aunque sea un poco acercar a como era esta música yo lo llamo a esto un poco en busca del arca perdida o sea lo que quieren esta gente es recuperar una música que ya lo quiso hacer Falla que vio la decadencia lo vio Mairena y también lo vio Demófilo en 1881 cuando hace su libro de cantes flamencos también en la decadencia aquí siempre ha habido decadencia pero claro una decadencia hablar de decadencia como Falla en una época donde Pastora Pabón donde Tomás donde Mohamed donde los grandísimos Chacón Manuel Torres estaban totalmente en activo es un poco un contrasentido esta época vamos a llamarla del regreso a los orígenes se le llama también del mairenismo pues abarcaría la abarca hasta el año 73 ¿por qué el 73? en el 73 se graba un disco crucial para la historia del flamenco que es el disco Fuente y Caudal de Paco de Lucía que incluye un número que es Entre dos aguas esto supuso un cambio radical en el flamenco sobre todo porque abrió el flamenco tanto Paco de Lucía como Camarón de la Isla y por su parte también Manolo Sanlúcar o Enrique Morente abrieron el flamenco a un público mucho más amplio incorporando elementos que no eran flamencos como tales como puede ser el bajo como puede ser la batería la percusión etcétera ampliando el espectro del público muchos hemos sido los que hemos entrado al flamenco de mano de Paco y de Camarón y de Enrique y de Manolo Sanlúcar entonces bueno es una época muy importante que podíamos decir que abarca pues hasta 1900 vamos a decir el año 92 por decir una fecha también importante para Andalucía por el motivo de la Expo y después había una última época que es de 1992 hasta hoy 20 años que yo los llamo pues un poco de viva la pepa aquí cada uno pues hace un poco lo que cree el baile flamenco está tomando unos derroteros incorporando muchos elementos de la danza contemporánea la guitarra flamenca cada vez se aleja más de la esencia flamenca para incorporar armonías del jazz y de otras músicas del bossa nova en la que Paco sin duda Paco de Lucía contribuyó mucho pero la preocupación de Paco siempre es ser flamenco hay mucha gente ahora pues que está haciendo músicas que hasta que no pasan dos minutos tú no sabes que está haciendo flamenco porque tanto la armonía como el ritmo como todo realmente no responden a los principios del flamenco así ocurre también en el cante que cada vez pues hay aunque hay grandes cantadores de las generaciones jóvenes que se están cada vez interesando más por el repertorio antiguo pero ha habido de cierta forma una tendencia a imitar a los maestros a Camarón a Enrique pues queriendo transgredir un poco las reglas clásicas y acercarse a otros terrenos esta sería pues una periodización del flamenco a la vista de los datos que tenemos hoy que se puede ir para el repertorio de los datos que tenemos que tenemos